Buenas tardes, profesores. Disculpen, ¿me están escuchando? Sí. 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 Yo soy su moderadora, soy Socorro Arias, y estaré encantada de estar con ustedes este tiempo que compartamos. Gracias. Estamos en la mesa uno, que es prácticas creativas. Gracias. Y vamos a disponer de 8 a 10 minutos para exponer. Y posteriormente pasaremos a un pequeñito bloque de preguntas, los que las generen. La primera que va a presentar es este, el tema se llama el nuevo escenario para el desarrollo de competencias en la virtualidad durante tiempos de crisis, la pandemia. Esto está a cargo de la maestra Marcia Leticia Márquez Hernández y Adriana Cecilia Abelardueñas. Ya están listas, ¿verdad? Sí. Una pregunta. Si yo estoy interesado en una ponencia de otra mesa o de otro campo temático, ¿puedo asistir a la ponencia y luego regresar a esta reunión? Sí, tengo entendido que es posible. Muy bien, muchas gracias. De nada. Entonces, procedemos a que nos presenten esta ponencia. Claro. Primero que nada, buenos días a todos. Y bueno, antes de iniciar con mi presentación, con la presentación, queremos agradecer al grupo organizador de este foro. Y también, bueno, agradecer a los que están acá con nosotros, acompañándonos en que podamos compartir esta experiencia. Sí. Y bien, ¿me escuchan y pueden ver mi presentación? Sí, se ve bien. Gracias. 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 Bueno, mi compañera, la maestra Leticia Márquez Hernández, es contador público, maestra en educación y su servidora, Adriana Cecilia Abelardueñas, ingeniero mecánico electricista, maestra en educación y doctora en desarrollo de competencias. Estamos aquí para compartir el nuevo escenario para el desarrollo de competencias en la virtual en tiempos de crisis pandemia. Y bien, ante el cambio en el escenario para realizar las actividades académicas, se aborda este tema debido a la contingencia de área que está presente. Con este nuevo escenario educativo, las prácticas se han tenido que hacer con cambios técnicos en las estructuras que se venían desarrollando. Y bien, para entonces visualizar dichos escenarios, a través de la recuperación de competencias en la transición a la virtualidad, se realizó un estudio a un grupo de alumnos de la carrera de ingeniería en electrónica y computación del Centro Universitario de Los Lagos en el calendario 2020-A. Bien, el objetivo de nuestra investigación fue identificar las competencias genéricas desarrolladas por estos estudiantes que mencionamos y para el reconocimiento de diferentes competencias genéricas, nos apoyamos en el marco de referencia establecido por Villa y Poblete, así como también en el establecido por la Comisión Técnica Consultiva de Ingeniería de la Dirección General de Profesiones. En el estudio utilizamos el paradigma cualitativo, la técnica de la observación y el cuestionario como instrumento. Se diseñó un cuestionario con 19 preguntas para la encuesta, se extrajo información de la lista de cotejo como un instrumento que permite concentrar la información de las actividades realizadas por los alumnos. El grupo de estudio estuvo constituido por 22 estudiantes. Bien, referente al análisis de resultados que realizamos, la búsqueda de estas competencias y apoyadas en el marco de referencia mencionado anteriormente, ellos clasifican las competencias genéricas en tres grandes grupos, que son las instrumentales, las interpersonales y las sistémicas. Y una de las instrumentales, que son aquellas que integran una combinación de habilidades cognitivas para lograr una competencia profesional en el estudiante, en este estado nosotros localizamos, que fueron pensamiento reflexivo, pensamiento práctico, gestión del tiempo, resolución de problemas, orientación al aprendizaje y planificación. Las interpersonales, como su nombre lo indica, son aquellas que están vinculadas a las habilidades personales y de relación por parte del estudiante. En este rubro encontramos adaptación al entorno y en la que se refiere a las técnicas y que involucran habilidades relacionadas con la totalidad de un sistema, encontramos innovación y gestión por objetivos. Y bien, consideramos que una forma de evidenciar lo encontrado era a través de estas viñetas. La primera de ellas está relacionada a la encuesta sobre la pregunta 18 respecto a qué propiciaba el haber tomado el curso de manera virtual. Uno de los estudiantes comenta que disfrutó de otras actividades al focalizarse en sus tareas, administrar mejor su tiempo. Como podemos observar, esta comprensión del tiempo corresponde a las genéricas instrumentales y se refiere a que tiene un mejor manejo del tiempo de manera ponderada en función de las prioridades del estudiante. También pudimos observar que el 81.8% desarrollaron la competencia gestión del tiempo, encontrándose en nivel 2 de desarrollo, poder ellos planificar su actividad a lo largo del semestre. Como lo podemos observar también, además de con esta pregunta, cómo lo pudimos observar, lo hicimos a través de la lista de cotejo. Al obtener entregas de tarea a tiempo, por ejemplo. Y bueno, por otra parte, la competencia que tenemos acá como orientación al aprendizaje, que se refiere a utilizar el aprendizaje de manera flexible en función del objetivo. El 100% de los estudiantes dio muestra del desarrollo de nuevas estrategias y técnicas de aprendizaje, mostrando una actitud, curiosidad e iniciativa. Y también cuando le hicimos la pregunta 2 del cuestionario, ¿cuáles serían las razones por las que consideras que tu curso en forma virtual potencia tu aprendizaje? Aquí tenemos estas viñetas, porque la maestra está en los temas, nos da mucho tiempo para nosotros desarrollar los ejercicios y después de ello ver las dudas. O también otro menciona, porque hago más a conciencia de las cosas y solo voy formando manera de aprender. Entonces es palpable que los estudiantes desarrollan esta competencia al utilizar el aprendizaje de manera flexible en función del objetivo que buscan alcanzar. Para continuar con las viñetas, pero ahora en relación a las competencias genéricas interpersonales sobre adaptación al entorno, tenemos que es una competencia que abarca la doble habilidad, la de resistir para seguir actuando con efectividad y también para adaptarse a nuevas circunstancias, manteniendo el estado de equilibrio en el nuevo contexto, como en este caso es la virtualidad. Y bien, ellos muestra de esta adaptación al entorno cuando preguntamos, ¿cuáles serían las razones por las que consideras que tu curso en forma virtual facilita tu aprendizaje? Respondieron mismo que en clases, solo que en línea y es un poco más fácil de entender, ya que puedo volver a retomar algo que no entendí. Esto es muy valioso para nosotros porque habla de cómo el estudiante se ha ido adaptando para vivir esta nueva circunstancia y también sacar provecho de ella. Identificamos pues que el 7% lograron afrontar los retos ante situaciones cambiantes y novedosas, sin ver afectado el nivel de efectividad. Esto también se observa con indicadores como control de tiempo y gestión. Y bien, para abordar las competencias sistémicas, elegimos la viñeta de innovación y que se refiere a dar respuesta satisfactoria a las necesidades y demandas personales, así como también a las organizativas, modificando e introduciendo elementos nuevos en los procesos, así como también en los resultados. A través de la encuesta en la pregunta 4, de las acciones que realiza tu profesora, selecciona aquellas que han potenciado tu aprendizaje y se tuvieron respuestas como esta, videoconferencia, exposición electrónica compartida, para consultas posteriores a la clase, atención personalizada, a través de los correos y plataformas, manejo de plataformas virtuales para elaboración de prácticas y actividades, información para la consulta en plataforma virtual, bueno, estas son algunas. Y bien, decimos que se desarrolla la competencia innovación al introducir nuevos procedimientos en su propio trabajo, pues que ellos nunca antes habían tenido que enfrentar una situación que tuvieran que utilizar una plataforma virtual para estar escuchando a su persona del otro lado, y que en ocasiones no cuentan con un servicio adecuado de internet, que se vieron en la necesidad de presentar sus tareas en otras plataformas, o bien que muchas de las veces no cuentan con los dispositivos idóneos para hacerlo, pues algunos toman el curso desde un teléfono móvil. A manera de resumen, aquí tenemos esta lámina en donde podemos observar el número de las competencias que encontramos que habían desarrollado en los estudiantes, y también podemos apreciar cómo todos los alumnos tienen muestra de haber desarrollado la innovación en digital y orientación al aprendizaje. A través de estas dos últimas, ellos lograron desarrollar habilidades cognitivas, capacidades metodológicas, tecnológicas y lingüísticas. Ahora bien, ya para concluir, presentaremos nuestras aportaciones y conclusiones. Y en primer lugar, consideramos, en tal experiencia y formación del docente para asumir el rol de guía ante el cambio súbito a la virtualidad. Por otra parte, también, seleccionar las estrategias adecuadas que coadyuven tanto al logro de los objetivos del curso como al visaje de los estudiantes, consideramos que es algo fundamental. Los discursos aquí recuperados en los instrumentos aplicados mostraron cómo se valora el apoyo y asesoría del profesor, y aun cuando las condiciones sean adversas, es posible continuar el proceso educativo fuera de las aulas presenciales con el compromiso de los involucrados. Estos aprendizajes que se desprenden de lo encontrado propician el mejoramiento de la práctica docente y, desde luego, sin menoscabo del entusiasmo para aprender, fiestan los estudiantes cada ciclo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. ¿Hay preguntas que quieran plantearle al ponente? Felicitarla porque realmente hicieron una muy buena sistemación de la experiencia que recuperaron. Creo que es un excelente trabajo y a veces no nos damos la oportunidad de sistematizar adecuadamente la experiencia. Me pareció muy valiosa la que recuperaron ella esta experiencia profesional y que de alguna manera es útil también nosotros para replicar. Gracias, gracias por los comentarios, maestra Mata. Maestra, gracias por sus aportaciones y por, a través de su ponencia, bueno, se animó a enviarla, a escribirla, porque creo que en lo particular me identifiqué con una de las actividades que usted realiza y bueno, pues, este, de alguna forma ahorita es darme como una palmadita virtual acerca de que no estamos, aunque estemos en emergencia, ¿verdad? Claro que sí. Muchas gracias, maestra Norma. Perdón. Creo yo que todos tenemos suficientes argumentos como poder, para poder, este, bueno, si nos permiten, claro, porque yo creo que también cada uno de nosotros ha tenido diferentes experiencias, aunque tenemos, que convergemos en algunas. Pero sí sería interesante que en la academia, o no sé si podría realizar un foro de esta experiencia. Tenemos que extraerla, porque si no, se va a quedar aquí con nosotros. Entonces, la idea es de que este bagaje de experiencias que tuvimos en este semestre tan raro, me gusta a mí, no sé, cómo podríamos entre todos realizar algo así y que no nos apoyemos, pues, a este sentimiento que manifestamos el día de hoy. ¿Ustedes qué opinan? Yo opino que sí. Una excelente idea que hiciéramos la recuperación de diferentes centros desde cada vivencia de los profesores, que nos ayudará, bueno, en este caso, ahora que está en mesa, a reunir un directorio y justo lo haríamos. Claro que sí, a mí me parece interesante y vamos a ver algunas similitudes o muchas similitudes. Y otras cosas que los demás también, como dieron abajo, sin duda, este ejercicio que nosotros realizamos era para restarle un poco la negatividad que se venía demostrando en todos los medios y que, pues, prácticamente el sistema educativo estaba a punto de fracasero que no hay y que el compromiso está presente primero por parte de los profesores que seguimos alentando a nuestros alumnos por todas las formas posibles y con nuestros propios recursos, como ya lo dijeron los panelistas y también con nuestros maravillosos alumnos que responden a esos retos que nosotros les colocamos, ¿no? Sí, no sé qué opine Maestra Socorro en ese sentido de recuperar un directorio y claro que sí, yo estaría muestra a que lo haga. Bueno, pues, manos a la obra. Hay que hacerlo. Sí. Recuperar un directorio. Sería estupendo. No, gracias a usted. Ahora podemos proceder a la presentación de la segunda ponencia. Gracias, Maestra. Muchas gracias. Bien. Ahora es el turno de Marta Patricia Gutiérrez Pérez y Óscar Zaragoza Pérez con el tema Estrategias Lúdicas, Aplicaciones para el Uso del Celular en el Aula. Muchas gracias. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Aquí estamos Óscar y yo. Algunas caras conocidas, a otros es la primera vez, pero bueno, lo que nosotros les vamos a presentar es una experiencia del uso del celular. Voy a pedirles varias cosas. No sé si se ve mi ponencia, si me pueden ayudar a decir si se ve. Esta experiencia, ¿sí se ve, verdad? Sí. Ya. Ok, gracias. Esta experiencia, antes de platicarles un poco, les voy a pedir, por favor, que un celular, si es posible, den clic en el código QR, no pueden hacerlo en su computadora o en su teléfono, entren a la página www.menti.com y les va a pedir un código. Entran a ese código y van a contestar dos preguntas que están ahí. Es rápido, les juro que es rápido, así que para poderles explicar un poco en qué consiste nuestra página. Pueden utilizar el teléfono directamente con el código QR o abrir una página extra en su teléfono o en su computadora y contestar dos preguntitas. Perdón, y con toda la pregunta que esto implique, yo tengo aquí mi teléfono, pero nunca he hecho algo así. ¿Cómo lo...? Maestro, con su cámara, su cámara, la mayoría de los teléfonos permiten leer los códigos QR. Simplemente con su cámara le enfoca a aparecer una leyenda que dice ir a la página o leer la información. Entonces, ahí le puede le puede revisar. No puedo escanearlo, disculpe, maestra. Pongo mi celular y no puedo. Seguramente serás un let porque tu máquina computadora no tiene el lector. Bueno, que es uno de los problemas que los voy a platicar cómo lo resolví. Directamente, abre tu abre tu navegador en el teléfono y pone www.menti.com y te va a pedir un código. Eso es lo que descubrimos. www.menti.com y les va a aparecer un espacio que pongan este código. 68 3 44 68 0 3 44 8 Perfecto. Muy bien. Entonces, parece voy a compartir otra me piden algo si les va a aparecer dos dos preguntitas si ya me están contestando aquí inmediatamente si ustedes se fijan les estoy compartiendo los resultados de esta encuesta que les estoy haciendo es una encuesta al momento aquí dice que han contestado 25 y que la mayoría de ustedes como muchos maestros hemos llegado a considerar él como un distractor dentro del aula sobre todo dentro del aula y la otra pregunta que han estado contestando es que algunos creemos que los no utilizan el celular como herramienta de aprendizaje entonces si se fijan esta herramienta nos sirve para conocer de manera rápida lo que piensan los alumnos voy a dejar de compartir para ingresar a la a la ponencia y explicarles un poco lo que hicimos con esta les platico luego cómo se utiliza la herramienta prometo dejarles la herramienta muy bien uno de los retos es cómo hacemos que este teléfono que todos los estudiantes tienen en la mano se convierte en una herramienta de aprendizaje resulta que todos o el 85% de los estudiantes cuentan con teléfonos inteligentes es decir que tienen características como por ejemplo tienen gran capacidad de almacenamiento de datos son mini ordenadores con un sistema operativo se conectan entre en internet y entre otros dispositivos y además tienen la capacidad de descargar aplicaciones y estas aplicaciones sirven para crear documentos modificar documentos leer documentos entonces cómo aprovechar estas computadoras que los muchos tienen en la mano actualmente los muchos tienen en la mano y lo que se ha hecho es transformar estos teléfonos llamados TIC a las TAC es decir hacer que los muchachos utilicen herramientas que les permitan el aprendizaje y el conocimiento y dos maneras con lo que se puede hacer es utilizando dos metodologías activas en las que el estudiante se convierte en el centro de aprendizaje y esto es a partir de estrategias lúdicas y a partir del móvil que es el uso de todos estos dispositivos electrónicos bueno hay muchas maneras de definir estrategias lúdicas pero Díaz Hernández dice que son los que nos permiten potenciar actividades de aprendizaje y solucionar problemas y aquí es bien importante solución problemas ¿por qué? porque las metodologías activas hagan que el alumno solucione el tema más motivado va a estar para participar entonces esto tiene que tener una característica deben ponerles problemas retarlos y eso va a hacer que los estudios puedan gestionar la información almacenarla recuperarla y manipularla entonces esa es una de las características de estrategias lúdicas y estas estrategias de acuerdo a Hernández invitan a que los estudiantes exploren e investiguen además se unan o tengan a la mano imágenes músicas colores que son a los estudiantes están ahora muy adecuados y muy al día y la otra es que el interés sienta motivación e interés por participar en las actividades tienen las estrategias lúdicas tienen cuatro objetivos lo voy a poner rapidísimo la primera es que el alumno tome decisiones segunda es que se trabaje en equipo porque esa es una de las partes fundamentales el trabajo colaborativo la otra es que ayuden a asimilar conocimientos teóricos a partir de juegos y lo último es preparar a los estudiantes a la solución de problemas principalmente en su vida cotid y en la sociedad esos son los objetivos de las estrategias lúdicas y por otro lado aprendizaje electrónico con electrónico móvil es el que se vale de todos los dispositivos móviles que tengamos a la mano y una de las características es que tengan conectividad inalámbrica esa es una de las características de ese aprendizaje electrónico móvil ¿qué principios? bueno hay 12 principios fundamentales que son es accesible medible la mayoría de la información está en la nube es transparente permite el juego y aquí es donde se une con la otra metodología es asincrónico permite el autoestudio es diverso permite la curación de contenidos porque el docente tiene que elegir qué va a ser es híbrido el el casi siempre está encendido tenemos el celular todo el tiempo prendido y es auténtico entonces estos son los principios del aprendizaje móvil quiero platicar la experiencia por eso voy muy rápido ¿qué ventajas tiene este aprendizaje móvil? pues es flexible es besarte permite la comunicación genera motivación intensiva de los estudiantes puede ser adaptable es portar es inmediato y es ubico entonces estas características estas ventajas hacen que el aprendizaje móvil sea una estrategia que podemos adaptar a nuestras clases sobre todo ahora en la virtualidad ¿qué hicimos? bueno lo primero que hicimos fue utilizar una estrategia que ya utilizábamos de manera cotidiana en clases normales y lo que hicimos fue transformarla en una actividad utilizando los teléfonos y para hacer esta transformación tuvimos que dar cuenta estas tres cosas ¿qué queremos fomentar en un estudiante? ¿qué competencia vamos a desarrollar? ¿y con qué recursos se cuenta? entonces esto fue lo que nosotros revisamos y bueno que el objetivo era que nuestros muchachos aprendieran el paso científico los aplique y además pudieran resolver un problema esos son las el objetivo de esta de esta actividad la actividad es una combinación como lo dije de estrategias lúdicas y inmobiliar donde se presenta al muchacho un problema y tuvieron que resolverlo de manera colaborativa con sus teléfonos entonces esa es la lo hicimos la estrategia como les dije en un principio es una adaptación de una que se llama bomba de veneno entra en un libro que se llama Encocemos el agua y lo que se hace es que se les presenta un problema a partir de pistas esta estrategia ya en dos ocasiones con alumnos de tercer semestre de la TAE de bases de las ciencias biológicas y ha dado muy buenos resultados por eso queremos presentárselo entonces este una sesión previa se hizo la revisión de los teléfonos para que no pasara lo que pasó aquí yo les pedí a los muchachos que revisen teléfonos y que vean si podían leer un código QR si no lo pudieron leer lo que les pedí fue que en su casa bajaran una aplicación para leer códigos QR para que el día de las todos los teléfonos este el código QR el día de la sesión formamos equipos de cuatro o cinco estudiantes cada equipo se les entregó un mapa las pistas en uno sobre también todos los códigos QR y hojas en blanco porque ellos tenían que tomar notas y contestar una serie de preguntas entonces se les entregó a los muchachos y la siguiente consigna dice ustedes deberán tomar el papel de un investigador que quiere solución a partir de este momento dispondrán de 40 minutos para darle solución cuentan con toda la información que se necesita el sobre y tendrán que sus teléfonos para descifrar al final deberán entregar un reporte donde expliquen dónde se dio el bloqueo de cólera cuál fue la causa de la contaminación y qué pasos del método científico pusieron en práctica para resolver el problema listos empiezan y entonces los muchachos tuvieron que empezar a ponerse de acuerdo qué iban a hacer con estas aquí están todas las todos todos la información del caso entonces lo que empezaron a hacer fue que primero revisaron los códigos QR y luego hubo quien dijo ¿saben qué? yo voy a traducir toda la información y ustedes vayan dándola o vayan dando en el mapa la información de tal manera que ellos pudieron empezar a dar información traducida una vez que logró traducir la información empezó a discutir cuál era la causa de la enfermedad fue que de pronto que este este código y el otro le decía toma mi teléfono y entonces empezaba la comunicación y la discusión sobre cómo resolver el problema se empezaron a dar cuenta que las las información estaba dividida en información general y entonces empezaron a separar si se fijan aquí empezaron a separar la información de las víctimas y de la información general que les iba dando pistas de lo que iba a pasar entonces cuando terminaron íbamos monitoreando el proceso cuando terminaron les pedí que cada uno de los equipos buscara en internet que era el cólera y que a partir de ahí con las preguntas que les había hecho para uno de esos integrantes del equipo leyera las conclusiones lo que hicimos aquí fue y que los demás aportaran información que este estudiante no ha aumentado y después les pedí que por me dijera su experiencia entonces esta es la la estrategia de manera muy general ahorita si quieren me pregunta muy muy rápido por el tiempo lo que a lo que llegamos fue que es muy importante que los estudiantes relacionen los conocimientos teóricos con situaciones reales y que el juego sea un eje fundamental para lograrlo debemos aprovechar los intereses de los estudiantes y es no sé necesitar tener el teléfono en la mano para motivar el aprendizaje y bueno aquí lo que ellos dijeron es que se 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 por un rato porque tuvieron que trabajar en las pistas y encontrar el hilo de la información les preguntas a través de un pequeño cuestionario que les pareció la estrategia y esas son algunas de las cosas que nos contestaron se me hizo padre pues nos juntamos en equipo y utilizamos el teléfono para escanear la información obtener la información y resolver un problema me gustó mucho no me lo esperaba fue una manera divertida y curiosa de trabajar fue muy interesante ya que tenía suspenso porque no sabías cuál pista nos daría cada cosa me parece muy completa ya que nos adentramos en una situación muy cercana a la que se vivió cuando se realizó la investigación así como practicamos los dos pasos del método científico este comentario importante después como extensión a esta actividad les pedimos que buscaran la epidemia de cólera que es el problema que les estábamos presentando entonces ellos se dieron cuenta que fue un caso real donde aparece primera vez la epidemia fue muy interesante este periodo otra cosa que les pedimos fue aparte como hicimos hace rato les pedí que le definieran con una sola palabra y les había parecido y bueno dijeron que interesante fue la palabra que más se repitió divertida motivante entretenida que fue una muy buena actividad dinámica y el 96% de los muchachos dijeron que lograron los pasos de todo científico con esta actividad entonces esta fue una parte de la experiencia después transformamos esta experiencia en un que se donde se les enseñaba a los docentes a utilizar los códigos QR transformar a partir de computadoras en códigos QR y llevamos esa experiencia al coloquio en 12 y al coloquio nacional de formación docente donde les voy a platicar algo muy chistoso porque en el coloquio nacional de formación docente el taller era para 30 personas y terminamos 90 eso fue muy interesante porque además ahí trabajamos con lo que es el Padlet y con lo que trabajamos el Fitcray no sé si Oscar quieres comentar algo más y si tienen alguna pregunta gracias gracias buenos días solamente estoy contestando acá en el chat algunas dudas gracias de la generación de los códigos QR para ello bueno existen varias herramientas en línea ya les compartí ahorita de manera momentánea una de ellas los de código QR pueden ser bueno pueden generar un código QR a partir de texto imagen una tarjeta una fotografía etcétera entonces cuando se cuando ustedes tienen las instrucciones como les explicaba Pati actividad entonces se genera el QR y lo que hicimos nosotros fue ir copiando los QR a un documento de Word luego establecer meter esta estrategia como ya lo redactó la maestra Patricia eso es un poco las dudas que están surgiendo acá en el QR en el chat perdón QR no sé si tienen alguna otra duda que podamos ayudarles a resolver sí maestra algunos no tenemos que probarlos nosotros probamos antes de imprimirlos probamos que todos los códigos funcionaran para que los muchachos no tuvieran ningún problema y una vez que ya funcionaron todos fue cuando nos esperamos algunos sobre todo los que no son de la última si tuvieron problema para conectarse pero con en el app que les pedimos que bajaran no tuvieron ningún problema ¿cómo se trabaja en menti? Patricia es un programa gratuito que te permite hacer pequeñas encuestas en línea oscar creo que ya subió la la liga se llama menti mente ese es donde tú haces las preguntas y el menti es donde los muchachos contestan y tiene varias formas de preguntar puede ser nube de palabras puede hacer gráficas en círculo gráficas de barra y está muy interesante la manera de trabajar la versión gratuita te permite hacer dos preguntas nada más pero la versión de pagano ya te da un margen más grande de posibilidades oscar un código QR la manera en que se genera el QR si ustedes ya tienen unas instrucciones es decir ya tienen pensado que es la instrucción o lo que llamaríamos una de la estrategia que van a aplicar con los estudiantes esas instrucciones se introducen al generador código QR y el código QR se genera en esa página todos los generadores de QR son es decir no se refiere de instalarlos a computadoras lo que comentaba hace un rato que bueno existen distintos generadores de QR algunos de ellos tienen una versión gratuita que permite hacer algunas pruebas limitadas algunos otros son de paga pero existen al menos no sé 10 o 20 generadores con los cuales se puede construir fácilmente 10 códigos QR a partir de texto imagen o tarjetas sin problema entonces en este caso las sugerencias de ustedes preparen sus instrucciones por ejemplo ahorita que estamos a distancia en el caso de las instrucciones que están en un clasgo se puede convertir la instrucción a un código QR y después bueno ya nada más ya los estudiantes que utilizan el celular para leer ese QR y descubrir qué es la instrucción también esta estrategia la hemos utilizado en retos como en ocasiones que hay algunas estrategias donde se trabaja con estas competencias entre alumnos o rallies y también ofrece pues una una novedad porque las instrucciones no vienen escritas sino que un código y para descubrirlo pues tienen que encontrar la solución primero para descubrir la instrucción del código QR y después resolver la situación que se le plantea es decir existen varias posibilidades y de esta manera pues disminuimos la situación de ansiedad de tener el celular solo para estar creando Face o Whatsapp etcétera y se utiliza para una cuestión académica es importante que ustedes diseñen una actividad donde se pase de una etapa de novedad con el uso del celular estructura de los QR y luego el trabajo es decir debe ser una ciencia de aprendizaje en donde el celular es para compartirles rapidísimo decían que como integramos Padlet es un pizarrón virtual y lo que hicimos es que les pedimos a los maestros que se tomara una fotografía y compartieran la fotografía del trabajo hecho el equipo y entonces lo que estamos haciendo además es generar evidencia del trabajo que están haciendo entonces nosotros como docentes armaron nuestro Padlet les mandamos a los estudiantes o a los docentes en este caso la liga y ellos este incorporaron la fotografía del equipo y eso es muy importante que ustedes saben que tengamos evidencia entonces esta es una manera de evidencia de la información no sé si tienen más duda alguna duda que nos ayudara a resolver que nos platique maestros me da muchísima pena el tiempo maestros sí una disculpa pero todavía tenemos tres ponencias más y la verdad sí nos hemos excedido un poquito muchas gracias a todos muchísimas gracias a los dos entonces la maestra estará presente la maestra Lotzin Beatriz Fonseca Chiu sí hola sí estoy hola maestra buenas este usted va a presentar la ponencia de prácticas creativas sí prácticas creativas en el desarrollo de vídeos cortos culturales a partir de tomas en dron en tiempos de pandemia ¿verdad? ajá en tiempos de pandemia adelante maestra bueno pues para contextualizar ¿verdad? yo trabajo en el centro universitario de ciencias exactas de ingeniería de la universidad de guadalajara desde el 2017 implementé el uso de drones en mis clases de cómputo lo que hice principalmente fue comprar drones de diferentes con diferentes características y desde el 2017 enseñé a mis estudiantes a volar drones a programar drones y a usarlos para tomar vídeos cortos culturales bueno lo que hacíamos era ir por ejemplo a lugares que son en de guadalajara por ejemplo la primavera chapala cajititlán y bueno ellos lo que hacían era tomar fotos y vídeos con drones y a partir de estas tomas desarrollaban sus cortometrajes culturales o vídeos cortos culturales la materia que yo imparto en el centro universitario es de hipermedia entonces pues tiene que ver con todo lo de edición de audio video y fotos entonces lo que lo que traté de incorporar a mi práctica el uso de esta nueva tecnología que realmente no es tan nueva ya tiene algunos años pero lo interesa incorporarla al ámbito educativo y bueno en este contexto llega la pandemia como por ahí del 2000 principios del 2020 entonces se empiezan a suspender las actividades académicas presenciales y es aquí en cuanto parte la investigación ¿no? a partir de este momento pues las clases presenciales estaban pues se volvieron prácticamente virtuales de la noche a la mañana y yo trabajé con estudiantes del calendario 2020 a y de de hipermedia que fueron un total de 75 estudiantes este estos estudiantes lo que hacían era este pues que yo les implementé un ambiente virtual de aprendizaje en una plataforma virtual llamada Chamilo espero que estén bien diapositivas no sé si las están viendo este este virtual no pues es un ambiente virtual es un elécte gratuito muy fácil de manejar lo que hice fue instalar Chamilo a principios del 2020 y ponerles y ponerles a mis estudiantes recursos multimedia en línea a través de esta plataforma a través de este compartí videos que fueron tomados previamente con dron de otro semestre y y y y y comentar que dron pues es un vehículo aéreo no tripulado y bueno el objetivo era captar a los estudiantes universitarios en el software de edición de video audios fotos en una modalidad virtual para eso utilice Chamilo sobre Chamilo ponía videos instruccionales que yo iba haciendo sobre el uso de software de edición de audio fotografía y video los estudiantes tomaban esos videos cortos y fotos que yo les compartía a través del ambiente virtual a través de enlaces a discos duros virtuales y sus cortometrajes otra de las ideas o de los objetivos era compartir los videos culturales a través de plataformas que nos permitieran visualizarlos a todos utilizé la red social de youtube que nos permite compartir videos y bueno que metodologías de aprendizaje sustentan esta actividad el constructivismo porque los estudiantes pues si nuevo aprendizaje a partir del aprendizaje previo que han ido obteniendo es un aprendizaje activo porque los estudiantes aprenden interactuando con la computadora y con el software que se les va proponiendo que usen usan las inteligencias múltiples porque porque aprenden a manejar audio video foto y esto nos permite pues un poco dar lo que es su inteligencia como la lingüística aprenderse a comunicar lo que es la inteligencia musical de ponerle pues audio y bueno a sus propios videos y aprenden interactuando con la computadora el material de apoyo se les publicaba en la plataforma del ambiente virtual que yo pues previamente instalé cuáles son los pasos para desarrollar la estrategia pues primero como profesora habilité el espacio los estudiantes se registraron al inicio del calendario 2020 como profesora desarrollé videotutorial cortos para apoyarlos en la instrucción del manejo de software de edición de audio video y fotografía como profesora compartí con los estudiantes los videos que se habían tomado previamente con drones que fueron tomados en este caso por mí y por otros estudiantes universitarios que en semestres aprendieron a volar drones iban conmigo a algunos lugares a hacer las tomas aéreas las fotos que se compartieron fueron fotos de pues Puerto Vallarta los danzantes de Tlaquepaque de Tequila de Morelia Michoacán hubo fotos y videos de Chapala de Cajititlán de Ajijí de monumentos históricos de Jalisco como el Teatro de Goyado la Catedral bueno los estudiantes a partir de estos videos a partir de estos videos y fotos con drone empezaron a editarlos a construir su video cultural propio hicieron una escaleta que es como el previo al video cultural donde especifican pues que van a utilizar voz en voz que van a utilizar este a las tales fotos panorámicas tales videos y bueno aparte de construir su escaleta pues ellos también hacen una investigación del lugar por ejemplo si ellos decidieron trabajar con desarrollando un video de Puerto Vallarta pues tienen que hacer una investigación previa del lugar cuántos son sus habitantes qué lugares importantes son los que los que definen ese centro turístico etcétera finalmente ellos construyen sus videos y compartieron sus propios videos a través de enlaces que fueron enlaces a un drive que ellos abrían o algunos directamente subieron a YouTube sus videos y me compartieron el enlace a través de la plataforma Chamilo bueno ya la profesora como tal revisa los videos y les pone la retroalimentación en la plataforma finalmente se generó un canal de YouTube con videos culturales desarrollados por los estudiantes estas son las interfaces de Chamilo aquí está pues lo que es el inicio de la plataforma el logo pues yo lo mandé el logo tiene o sea realmente todo lo que pones en internet tiene que ser de autoría propia entonces el logo yo lo desarrollé me apoyé de una diseñadora y acá están las materias que se virtualizaron de alguna forma a partir de la pandemia y que apoyaban el aprendizaje de los estudiantes acá tenemos los contenidos que estaban en Chamilo a través de una wiki se compartían estos enlaces que estos enlaces tenían contenidos como videotutoriales del uso de algún son de video imágenes o fotos tenían información sobre también podrá ser información teórica o algunas prácticas guiadas y bueno compartir con ustedes algunas fotos esta es una foto con dron tomada de los danzantes de Tlaquepaque el año pasado bueno no sé si ustedes conozcan pero los danzantes de Tlaquepaque son los que van la Virgen de Soledad y de Tlaquepaque y van a diferentes templos de ahí por ahí de los templos que están cerca del Parian y ellos van y danzan entonces tienen un día en específico para ir a danzar y pues es parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial digámoslo así entonces esto de los drones pues es una cuestión como nada más no nada más se trata de juguetes sino realmente tienen usos científicos también eso también se les enseña a los estudiantes usar los drones no nada más con un uso lúdico divertido sino también como un uso científico y también como los drones pueden de alguna forma preservar el patrimonio cultural inmaterial inmaterial de nuestra sociedad por ejemplo aquí les comparto una foto de Morelia Michoacán tomada con dron y bueno este es mi canal de YouTube donde ustedes pueden ver más videos que se han generado con los estudiantes de 2016 lo que quise hacer es no suspender la actividad y este semestre seguir fomentando los drones el interés por los drones entre los estudiantes pero a través de una estrategia pues 100% virtual como les digo participaron 75 estudiantes de informática en el calendario 2020A y 2020B generaron 75 escaletas se produjeron 75 cortos de video culturales de diferentes lugares y algunos estudiantes hicieron incluso leyendas o sea investigaban leyendas de algunos lugares y de esta forma no se pierde este patrimonio cultural pero inmaterial de nuestros pueblos ¿no? por ejemplo un estudiante hizo una leyenda del dragón de tequila este que es pues una leyenda ¿no? y la forma de contarla fue a través de tomas aéreas y videos que se tomaron con dron y bueno ¿cuál sería la invitación a los profesores? pues a seguir trabajando con este tipo de herramientas emergentes este tipo de tecnología que nos está llegando y que pues hay que tratar de incluirla en nuestras clases nuestra actividad para este caso nosotros utilizamos entonces un ambiente virtual de aprendizaje llamando Milo que es un LMS gratuito utilizamos diversos software de edición de video que hay software de edición de video que es exclusivo en la nube hay software de edición de video que se instala en las computadoras y en los celulares entonces ellos usaron que tenían a su alcance también es importante mencionar que el ambiente virtual se podía acceder desde cualquier dispositivo o sea los estudiantes accedían a través de laptop tabletas celulares lo que tuvieran así al alcance que tuviera conexión a internet pues así ingresaban al ambiente otra cosa interesante del ambiente es que tú lo tienes 24 7 sea disponible a las 24 horas del día los 7 de esta la semana y los videos pues ellos podían entrar a cualquier horario a través de esta plataforma y bueno pues esta fue mi experiencia con el uso de drones y de este tipo de software muchísimas gracias maestra alguien que quiera hacerle una pregunta a la maestra Lotzi yo quisiera hacerle una pregunta maestra Lotzi con respecto a las limitaciones legales por el uso de drones en los espacios públicos ¿ha tenido usted algún problema? lo que sucede es que es un ejemplo cuando nosotros fuimos por ejemplo hacer tomas aéreas de Belén no sé si lo conozcan muy conocido aquí en Guadalajara nosotros necesitamos permiso para hacer tomas precisamente al que era el encargado del panteón de Belén pero realmente nosotros no hemos tenido conflicto les voy a decir porque porque la legislación en México todavía no es tan severa con el uso de los drones ¿se alcanzan a escuchar? yo se escucho ah perdón este no no creo que no se exacto este decía que aquí no es tan severo como en otros países drones por ejemplo en Europa que es muy famoso de los drones en zonas conurbadas y en algunas zonas de hecho hay aplicaciones que te puedes bajar a tu celular o que te informan en qué áreas volar y en qué áreas no aquí en México los únicos lugares donde tú no puedes volar drones bueno hay recomendaciones por ejemplo en zonas arqueológicas a ciertos kilómetros a la redonda de zonas arqueológicas tú no puedes volar drones en hospital cerca de hospitales tú no puedes volar drones bueno hay lugares donde no se puede volar pero ahorita hay mucha apertura todavía hay muchos lugares donde tú puedes volar drones no como en otros países por ejemplo en Chapala pues no no tienes por qué pedir ningún permiso y estás capturando tomas muy interesantes de un lago que es emblemático de Guadalajara ¿no? este o por ejemplo como les digo en este caso en el Pantión de y les pedimos permiso y autorización para hacer tomas aéreas del Pantión y se generó un video cortometraje que habla precisamente de las leyendas de Belén ¿qué es lo que estamos tratando de hacer con este proyecto? pues acercar a los estudiantes al uso creativo de los drones pero también carlos a que entiendan que los tienen usos también científicos pero de una forma divertida ¿no? a ellos les gusta volar drones esta actividad también la hemos llevado a primarias públicas donde se les enseña a los niños a volar drones ¿qué hacemos? pues pedimos permiso a los directores de las estudiantes para que nos permitan a los niños cómo se usan los drones hay diversos drones hay drones de entrenamiento y hay drones profesionales y depende la edad de los niños es el drone que vas a utilizar por ejemplo para mis niños grandes como son mis jovencitos ellos usan drones semiprofesionales conmigo y programan drones para los niños chiquitos pues usamos drones de menos peso y de menos tamaño y con todas las protecciones como sus hélices de protección para que no vaya a haber algún accidente ¿no? pero realmente es muy interesante y muy divertido yo creo que aquí como profesores hay que voltear a las nuevas tecnologías y ver de qué forma podemos aplicarlas a la educación yo creo que esa sería mi mejor relación porque pues la tecnología está avanzando y de alguna forma espero que la educación no se esté quedando atrás de eso bueno pues de mi parte sería todo voy a hacer una pregunta ¿puedo intervenir? soy la maestra Laura Rueda ¿puedo intervenir? nada más que sea breve por favor bueno nada más adelante se me hace muy interesante el uso de los drones como un instrumento recreativo digo para operar aéreas y edificios pero también está la otra parte es una parte como de un marco y riesgoso por ejemplo en el uso de los niños los niños no pueden aparecer en videoconstros está prohibido ni las fotografías entonces eso ya es muy delicado hay niños y hay desaparición de niños y de jovencitas entonces hay cosas que sí son muy preocupantes en la colonia providencia aquí en Guadalajara yo supe por unas personas estaban utilizando los drones en la madrugada para firmar las casas y me robar entonces debe de haber también como un permiso a la policía o no sé quién a un auto municipal para usar esos drones dentro del municipio porque puede después acarrear un problema legal serio es toda mi intervención lo demás me gustó mucho sus comentarios y su participación maestra gracias bueno así comentar rápido solamente yo pienso este asunto de los drones es lo mismo que pasó con el celular cuando aparecieron o sea la tecnología no es mala ni buena o sea es como la usa entonces necesitamos más bien educar cómo es el uso ético de un dispositivo nuevo para que entonces los estudiantes aprendan y tengan ese sentido y cuando lleguen adultos no anden haciendo tipo de cuestiones ahora no se le toman fotos y videos a las escuelas lo que les enseñamos es sus usos científicos y cómo aprender a utilizarlos de forma ética y cómo estos drones pueden ayudar a salvar vidas incluso no sé si usted sabía pero por ejemplo los drones y hay un drone ambulancia por ejemplo lo que le tarda a una ambulancia ir de un hospital a donde está la persona a lo mejor al drone le toma 10 minutos o menos y puede salvar una vida entonces yo pienso que para los estudiantes desde niños al ético de una nueva tecnología pero bueno esto es muy muy personal muy interesante muchas gracias 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 maestra Lotzin ahora vamos a pasar a la ponencia de Carol Miroslava Castañeda Martínez y Blas Antonio Castañeda Aguilera con la ponencia adaptación de prácticas de circuitos de laboratorio físico a virtual por causa de pandemia COVID-19 en seminario de comunicaciones ¿están listos? estamos listos a ver voy a compartir pues adelante pantalla si miren este bueno el tema es adaptación de prácticas de circuitos de laboratorio físico a virtual por causa de la pandemia COVID-19 en seminario de comunicaciones un servidor Blas Antonio Castañeda Aguilera y también está a un lado mío Carol Miroslava Castañeda Martínez quien este va a estar contestando las preguntas del chat bueno este es el índice objetivo práctica docente participantes y conclusiones es de lo que trata bueno el término adaptación es algo muy característico de todos nosotros los seres vivos si no nos hubiéramos adaptado pues no estuviéramos ahorita aquí ¿verdad? y pues una parte es en poco tiempo se tuvo que emigrar de prácticas de circuitos construidos físicamente a prácticas simuladas por software este estudio presenta una experiencia empírica de la aplicación de simuladores como recursos para adaptar a nuevos contextos educativos por la pandemia ¿verdad? y se va a evaluar las acciones que se tomaron para ajustarse a esta nueva normalidad el 82.9% prefieren la implementación de prácticas primero simuladas por software y luego armarlas en físico es decir que la mayoría prefiere una modalidad híbrida pero en el caso de este semestre que está transcurriendo pues todo se tuvo que hacer en modalidad en línea ¿verdad? la motivación es si la simulación de circuitos electrónicos va ganando terreno sobre los circuitos físicos por ser ricas en experiencias ¿por qué? porque al hacerlo simulado se pueden el maestro puede diseñar un poquito más de actividades para diseñarlas porque no tiene que estar cambiando circuitos ni nada simplemente nomás quita un circuito lo pone y ve la experiencia que tiene ¿no? es más seguro porque aquí no hay recondensadores que explotan son más económicos porque no cuestan y tiene menor construcción que hubo en la parte de las encuestas ya es de uso mundial los sistemas de medición simulados y la industria en una gran parte de la industria ya utiliza sistemas de medición simulados entonces creo que nos adelantamos un poquito si ya utilizamos ese tipo de sistemas por medio de software el objetivo es evaluar las acciones que se tomaron de prácticas de circuitos laboratorio físico a virtual para ajustarse a la nueva modalidad la nueva normalidad y la percepción que los alumnos tienen sobre esas estrategias o herramientas didácticas que se implementaron la práctica docente pues tuvo que modificarse por ejemplo trabajo tanto para el alumno como para el maestro pero pues se llenan más de experiencias ¿verdad? por ejemplo hay un cuestionario el maestro tiene que diseñar una presentación y después grabar un video con la teoría de la práctica y un video de la guía de la práctica el estudiante a su vez pues debe investigar sobre el tema y contestar el cuestionario observar los videos y presentarse a la parte a la videoconferencia ya con conocimientos de los videos que tuvo y así pues el estudiante hace el modelo de la práctica la simulación electrónica experimenta hace el análisis de resultados y hace el reporte de la práctica si está claro de que hay una parte del circuito físico que todavía ansía porque ya vimos que el 82.9% quiere que primero sea la simulada y luego sea hecha físicamente ¿no? pero si lo vemos en muchos países ya europeos de muchas universidades casi los ingenieros no tocan la parte física eso lo dejan como a los técnicos entonces los ingenieros hacen la parte simulada porque eso es lo que hay en las industrias entonces sí vamos a tener que trabajar eso pues sí definitivamente y estoy de acuerdo que se ocupa la cuestión física y hacer los circuitos físicos en algún momento y tienen que tener esa experiencia los estudiantes pero de momento pues como lo de la pandemia pues había que salvarlo mejor y creo que sí hubo buenas experiencias por parte de los alumnos después el maestro pues tiene que evaluar la práctica educativa y la evaluación de las diferentes prácticas se hizo a 60 estudiantes de tres grupos y también se hizo una aplicación que se llama Mentimeter a 44 estudiantes que es lo que primero que piensas y rápido en clase pones que también eso nos puede dar algunas detecciones de algún algo que no que el alumno no se atreva a decir porque cuando hacen las encuestas de una manera más pensada y en Mentimeter es tú qué piensas o qué palabra es lo primero que se te viene a la mente y escribe rápidamente que también es una herramienta que nos ayuda a saber la percepción de los estudiantes todos estos estudiantes recibieron prácticas simuladas por software en la semestre que acaba bueno que está terminando 2020B ya por pronto sabremos si los resultados si fue mejor de acuerdo a su desempeño en los exámenes y dentro de los resultados tenemos qué simulador les gusta utilizar a ellos no hubo problema por parte de los simuladores porque todos están en internet y son de acceso libre sin problema de los que más a ellos les gustó el Protebus para simulaciones de circuitos electrónicos después el Multisim y con el Multisim con el 26 y con el 18% el MATLAB ¿cómo creen que es más enriquecedor? pues el 80 ya dijimos 82.9 cree que primero práctica simulada yo también creo que así es lo más correcto después hacerla en físico pero ya dijimos que en las áreas industriales o en la industria pues cada vez se requiere que practiquen un poco más lo simulado pusimos también en el Mentimeter que fue para ver las experiencias rápido que ellos ¿qué les gusta más? dijimos de 1 a 5 ¿qué te gusta más? simulado, físico combinado y 3.6 estuvo simulado el físico 3.8 y si Lara combinado 4.1% digo 4.1 punto de 5 lo que más les gusta de 0 a 5 era que ellos iban a poner la escala dentro de las conclusiones es que el desarrollar prácticas simuladas nos eleva de nivel porque nos pone a nivel de las universidades en todo el mundo porque ellos también ven prácticas simuladas hace un replantamiento de nuestra práctica docente para ver qué podemos migrar y cómo podemos llevar las prácticas de manera simulada y con estas prácticas simuladas pues sí como los alumnos hacen más experimentación y hacen más desarrollo y hacen más estadística más gráficas pues si se llega a un poquito más de aprendizaje de lo que hace el circuito se puede llegar a la metacognición con las prácticas simuladas y también pues no es secreto que hay algunas carencias en los laboratorios de algunos instrumentos o hay por ejemplo nomás 10 osciloscopios y los primeros 10 ganaron y los otros pues se quedan mirando o se de un compañero entonces sí hay problemas que los equipos son muy caros tanto de la electrónica como de comunicaciones entonces hay unas carencias en la industria los egresados con competencias digitales informáticas son bienvenidos entonces los alumnos que ya hayan hecho simulaciones y todo eso pues la industria los está esperando y el 82.9 como dijimos prefiere la implementación prácticas simuladas de software y luego en físico lo que es una modalidad híbrida pues sí eso está pendiente pero sí dijimos yo nunca dije que las prácticas físicas debían de eliminarse pero sí en menor escala por el comportamiento mundial que estamos teniendo de acuerdo a los ingenieros la simulación de circuitos va ganando terreno a los circuitos físicos porque son más ricas en experiencias tiene mayor seguridad o sea prácticamente puede experimentar al alumno y acaso la máquina te dice te equivocaste no pusiste eso pero te dice vuelve a intentar o te dice otra cosa quién sabe lo que te diga pero son más seguras definitivamente son más económicas porque no hay gasto porque a veces también cualquier implementación del circuito pues sale entre 400 o 500 pesos y si es una práctica semanal pues no cualquiera puede pagar y eso limita a ciertos a ciertas ahorita la situación que se está viviendo pues algunas implementaciones físicas están muy caras hay menor tiempo de construcción o sea el tiempo de construcción más o menos es una hora en promedio y en el tiempo de construcción física estamos hablando de dos horas promedio entonces son más rápidas de construir y más ricas en experiencia es de uso mundial ya las simulaciones y es de gran utilidad y bien percibido por la industria bueno finalmente estoy orgulloso de acciones y trabajos que tuvieron que hacer pues uno como docente y los estudiantes por este gran esfuerzo de sacar adelante si está no era la idea de ser que nos premiaran sino sacar con el enorme menoscabo que los alumnos presentaran sus 10 prácticas que así fue y entonces pues creo que fue fue positivo y salimos adelante de esta contingencia en este semestre y en el próximo yo creo que vamos a salir adelante porque condiciones especiales ameritan esfuerzos especiales muchas gracias muchas gracias maestro Blas ¿quieren hacerle alguna pregunta? ¿se lo puedo hacer yo maestra? sí por su maestro adelante maestro disculpe maestro Blas muchas gracias por su ponencia a veces el problema que tenemos es que hay maestros que no les agrada hacer prácticas para nada para ellos en tal caso quieran hacer actividades de 15 minutos a lo exprés y no sé si en este caso o no acá el caso digo porque yo soy responsable de la doctora de biología y nosotros me han recomendado ciertas páginas por ejemplo como el PES o en este caso el GoLab no sé si aquí en este caso como estoy viendo ¿cuál es la ventaja que tendría las que usted utilizó con respecto por ejemplo al GoLab en este caso? bueno el MATLAB es que lo que pasa el MATLAB es el 15% utilizado lo que más utiliza el Protebus ellos al simular el circuito pueden hacer el análisis del circuito de cómo se comporta a ciertas características variando los voltajes o ciertas características con componentes iniciales y eso da muchas ventajas porque en inicial realmente cuando se arma en físico pues realmente lo que quiere el estudiante es que funcione y el maestro aprueba ¿ya te funcionó? a ver ¿hace esto? si lo hace ok bien bien hecho el cambio cuando hace el circuito virtual puede hacer pruebas a ver voy a poner 2 volts voy a poner 3 volts voy a cambiar esta resistencia está 1000 ohms la voy a cambiar a 100 a ver a ver qué comportamiento tiene entonces todo ese tipo es rico en experiencias y además pues vamos a la industria que aquí la industria en Jalisco es muy muy loable pues muy potente eso ya están probando los sistemas y las tarjetas están probando con circuitos simulados que se aparentan los simulados si eso conteste la pregunta sí maestro gracias para así comentarles a mis compañeros de laboratorio de física para que no tengan pretexto de no hacer nada gracias no bueno no 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 lo felicito es una recomendación que le doy a mis compañeros porque hay muchos de ellos que no les gusta hacer prácticas es muy lástima eso pues sí tenemos que tenemos que hacer prácticas de alguna manera y aquí fue la forma que encontramos y afortunadamente no hubo ningún problema en los estudiantes en sacar los los software ¿verdad? no hubo problema porque si no son iguales que los originales y los de paga pues son mejores pero los los que son sin paga tienen las condiciones para hacer circuitos electrónicos de buena calidad muchas gracias ¿alguien más quería hacer alguna pregunta al maestro Blas? bien pues muchas gracias maestro Blas bueno gracias a ustedes por su oportunidad de participar que me dan de participar siendo el caso entonces nosotros hemos concluido con nuestra mesa de prácticas creativas ¿quiere alguien de los que hemos estado aquí presentes en esta mesa hacer comentarios de cierre ya sean los mismos que presentaron sus ponencias únicamente el asunto del directorio y de la posibilidad de comunicarnos entre nosotros a mí me gustaría comentar que la verdad es que los profesores considero que somos héroes porque sacamos el 2020 y este 2020 la verdad con 10 y palomita porque realmente estar en internet trabajando con los estudiantes es una labor pero la estamos sacando adelante felicidades a todos la verdad salud yo quiero felicitar me gustaría felicitar a todos los ponentes porque precisamente venimos de una de la conferencia en donde veíamos problemáticas laborales hemos hablado de la situación del alumno y por ahí esporádicamente salían comentarios de la situación de los maestros y bueno aquí nos están presentando los resultados de querer es poder compañeros de la misma institución verdad las condiciones laborales y con unas prácticas docentes diferentes exitosas dignas de dedicar entre el resto de la comunidad académica muchas gracias muchas gracias por mostrarnos formas diferentes de hacer las cosas pues yo quisiera aclarar también como dicen la diferencia entre lo que es maestro y docente el docente tal vez y el docente siempre buscar estrategias y aquí contra viento y marea nosotros no solamente sacar adelante contra los muchachos sino hasta aprender no solamente enseñar sino que aprendimos a buscar las herramientas necesarias para poder salir adelante y que los jóvenes se lleven precisamente ese aprendizaje significativo que les va a servir y que de veras hay que no hay que bajar la guardia y que esperemos que este año lo todo lleguemos a fin y el próximo mucho mejor gracias felicidades yo quiero decir algo si me permite claro que la pandemia nos ha agarrado así algunos ya hemos estado utilizando algunos elementos creativos como es el código QR como son los digitales como son los drones pero sin embargo yo quiero que podamos reflexionar en este espacio de conectactica que no todos estos elementos creativos son considerados para los perfiles de reconocimientos y de estímulos a los docentes el PRODEP el PROESDE y a mí me gustaría que desde el espacio de conectactica que es un espacio muy importante no solamente se esté considerando que los docentes tienen derechos a un mayor puntaje cuando editan un libro en físico sino que también para producir un video para producir un código QR con un libro etcétera etcétera esta es una aplicación porque pues yo admiro mucho que nosotros tenemos una labor altruista para la educación y que resolvemos problemas pero platícame de un cinco o sea platícame de cómo estamos pasando nosotros dentro de toda esta situación de emergencia y cómo somos retribuidos por parte de las autoridades universitarias o del propio gobierno estatal y federal ese es mi comentario yo quiero comentar algo respecto a lo que decía el maestro Roberto maestro Rubén es cierto la mayoría de nosotros por ejemplo yo yo soy de asignatura tengo 16 años de asignatura tengo no tengo 20 años de asignatura y tengo 19 dando formación docente y no puedo participar nada obviamente bueno una de las cosas que hemos aprendido a lo largo del tiempo es que el compartir con otros lo que hacemos mejora a todos nos enseña a todos y bueno en ese tenor nosotros tenemos ya desde algún tiempo un grupo de un face que se llama la mochila docente donde compartimos estas experiencias donde compartimos información donde compartimos libros y generalmente son puros maestros que comparten algo que nos puede servir les estoy dejando en el chat la liga al grupo y es muy interesante porque tenemos gente de toda la república que de pronto no sube un libro o no sube su experiencia en una tecnología y entonces este face es para para que comportamos compartamos muchas experiencias porque como dice la maestra Lodzi le hemos hemos salido al y lo hemos hecho muy bien entonces yo creo que esa es una parte muy muy importante para para lo que estamos haciendo maestra Laura se llama la mochila docente arribita subí la línea para que se puedan este meter al grupo y ahí hay ligas a libros a laboratorios laboratorios virtuales que pueden servir para prácticas de biología de física de química entonces ahí hay mucha información que les puede servir gracias ¿alguien más? si si me permites por favor ok mira yo quiero felicitar a todos los ponentes fueron muy interesantes todas sus aportaciones y si efectivamente creo que salimos a flote ante la situación pero lo que dice el maestro Rubén tiene mucho sentido y creo que debemos impulsar esa parte porque no solamente es sacar adelante la situación como docentes en la parte que nos corresponde yo creo que en la parte laboral se requiere también de la recompensa y es decir que estas nuevas formas esto que estamos nosotros aportando que también se ha considerado como un incentivo y en los esquemas en cuanto nos evalúan o adquirimos por ejemplo un perfil PRODEP o los estímulos por así decirlo creo que es una parte que nos motiva como docentes también a seguir trabajando a que reconozcan esta parte que tenemos la creatividad la innovación tanto metodológica como en el uso de las herramientas yo creo que además a partir de nuestras experiencias como yo lo comentaba en la ponencia de hace un rato es importante hacer eco de todo esto aterrizarlo llevarlo a nuestros centros educativos y exigirlo a nivel laboral que en el sindicato o en nuestras academias se considere esto también que no se quede ahí que realmente tenga un efecto y que lo podamos ver en el aspecto laboral ese sería mi comentario muchas gracias disculpe tengo entendido que lo del proESDE ya nos lo del bachillerato tanto profesor investigador como técnicos no van a poder participar el próximo año ni tampoco los técnicos de licenciatura solamente profesores investigadores de licenciatura y de posgrado podrán recibir ese estímulo lo cual es incongruente porque si la mayor carga la tienen los de bachillerato se los dejan como dicen en el limbo apartados y si hay maestros que se parten como dicen en el lomo para sacar adelante el trabajo son muchachos y ahora con esto pues los dejan como dicen tirados y es como dicen un dinero extra más que un dinero un estímulo que los deja exactamente pues cuando los animos por los suelos a mí me gustaría comentar que es cierto los profesores estamos sacando adelante la educación con nuestros recursos mayormente o sea con recursos propios con tiempo extra pero bueno somos el corazón de la educación la verdad lo hacemos por amor a la educación es por eso que trabajamos los días es por eso que nos levantamos cada mañana con esas ganas de sacar adelante la educación y que nuestros estudiantes no se atracen ¿verdad? a felicitarlos a todos la verdad 10 y palomita y yo también comentar nada más esto muchas gracias felicidades a todos los que estamos aquí como al frente pues de de esta condición y sin perder la esperanza muchas gracias a todos y felicidades también pues muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado en esta mesa y los invito a que continúen en los talleres de la tarde los que tengan talleres y pues gracias por estar en Conectactica acompañándonos todo el tiempo felicidades a todos hasta luego bye gracias hasta luego gracias 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 bye a todos a todos gracias Gracias.